Por estar presente hoy y bueno, y por apoyarnos una vez más en el evento que vamos a estar realizando el domingo a partir de las 15 horas, un gran show musical, muchos regalos para las madres donde van a estar picarones le queremos recordar a todo el público, vamos a arrancar a las 15 horas en punto porque 16 horas, a acordarles que 16 horas en punto va a estar tocando Pitico Rojas que viene de Paisandú tiene su horario contado en Tacuarembú y bueno, 16 horas en punto va a estar tocando Pitico Rojas que viene de Paisandú también vamos a tener a Johnny Pérez, vamos a tener a Lorena Ruiz y bueno, y los regalos como siempre de los comercios que nos auspician en cada evento que realizamos Es una linda propuesta para toda la familia, ¿verdad? Y por supuesto vas ajar a mamá Sí, por supuesto que sí, y es una forma de integración porque lo que nuestros eventos trata de integrar a toda la familia ese es nuestro objetivo de las movidas del lecho Bien, la comisión del centro de barrio, bueno, apoyando esta iniciativa Sí, buenos días, sí, sí, estamos invitando a todos los vecinos del barrio López, Echeverry, Villanueva que se acerquen al centro de barrio el domingo, vengan a pasar un buen momento traigan a su mamá que van a recibir regalos, los hijos, los padres, los esperamos todos acá el domingo Bien, Sergio Porceli, director de desarrollo social, bueno, estas actividades hacen a que la comunidad se integre, como bien lo decía Sí, el hecho decía de la integración, obviamente estamos acá para apoyar un evento que la Intendencia de Tacuarembó desde el primer momento decidió apoyar apoyar a la comisión, apoyar al organizador, obviamente, en un día tan especial como es el domingo así que nosotros, obviamente, vamos a estar acompañando y apoyamos realmente estas actividades que le dan al barrio y bueno, esta integración, sociabilización invitamos a todos los vecinos a acompañar porque va a ser sin duda una jornada muy especial organizada por el Lecho y toda la comisión y bueno, los funcionarios del centro de barrio que siempre están dando una mano y apoyando en estas actividades que en definitiva son los vecinos del barrio que reciben este apoyo y esta actividad